Hola chavales, soy GECO88 y hoy os traigo un vídeo de cómo curarle a un ave las patas cuando tiene unas callosidades o una escamosis. Tengo un ejemplar, esta pareja de aquí, tiene ahora mismo cuatro huevos, cuatro huevos fértiles y el macho mete una pata para adentro y no la apoya bien. No la apoya bien porque tiene una especie de hirietas y alguna que otra herida. Os lo voy a enseñar y así lo veis mejor. Ahí lo tenemos. Mirad, mirad, mirad cómo sube la pata. ¿Veis? Sube la pata y tiene ahí como una especie de herida, tiene como una especie de callosidad. Lo podemos ver, a ver si acierto. Podemos verlo ahí. Podemos ver ahí la callosidad que tiene la herida. Lo vamos a coger y os lo voy a enseñar de cerca. Antes de tratar cualquier enfermedad de patas, de picos y de ojos, siempre es bueno aislarse, lavarse primero las manos y ponerse unos guantes de látex. Con esto vamos a evitar que la infección nos pase a nosotros, por así decirlo, o al ejemplar se la agravemos más. Es decir, que volvamos la infección más aguda aún. Me pongo esto, cogemos al ejemplar. Si consigo ponerme los dedos, que soy más torpe que 20. Ahí. Me pongo esto, cogemos al ejemplar y os cuento un poquito. Voy a utilizar esta crema que se llama Bioclocks. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que veáis de qué se compone. Y en Facebook pondré también su composición y donde lo consigo. Y mirad, fijaros bien. ¿Veis las patas? ¿Veis ahí? ¿Veis cómo tiene esa callosidad? En esta también está saliendo ahora, ¿veis? Eso, con esta crema, se le va. ¿Ok? Lo vamos a ver. Y veréis. ¿Veis? Esto impide que el pájaro apoye bien la pata. Vamos a poner una poquita. Esto es apretar. Apretar aquí. Un poquito nada más. Y veis, ya va saliendo. Y esta crema se le aplica. ¿Veis? Se le aplica un poquito. Y listo. Vamos a aplicarle esta crema en las patas. Ahí. Esto ahora. Esto ahora. Hay que cerrarlo enseguida. Porque si no se sale la crema. Y aprovechamos y se la untamos. Se la untamos bien por toda la pata. ¿Ok? Se la untamos bien. Sin ningún tipo de problemas. ¿Veis? Y ya tiene la crema puesta. Es un ejemplar bastante bonito. Y bueno. Y ya está. Pues ahí está, chavales. Ya le hemos curado la pata a este ejemplar. Esto hay que ponérselo cinco días consecutivos. Una vez o dos al día. Depende de la gravedad. Este ya es el segundo día que se lo estamos poniendo. Por lo tanto, la gravedad ya va a disminuir. Llevo poniéndoselo dos veces al día. Ya se lo puse dos veces al día. Hoy se lo pondré dos veces al día. Ahora estoy en la mañana. Por la tarde, antes de que se vaya la luz natural, le volveré a poner. Y ya a partir de mañana, pasado y al otro, ya le pondré solo una vez. En vistas de ver cómo evoluciona. Si veo que pasado mañana sigue igual, seguiré poniéndole. Te puede alargar el ciclo hasta siete días. ¿Ok? Os dejaré el prospecto médico en Facebook. Os dejaré de qué se compone. Y dónde lo consigo yo. Dónde podéis conseguirlo. Y bueno, para mí es imprescindible tenerlo en el aviario. También os cuento un método natural para aquellos que decís ¡Ay, es que claro, yo no puedo conseguirlo! Yo no... Bien. Pues azufre micronizado. Eso lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Azufre micronizado y aceite de oliva. ¿Ok? Cogeis aceite de oliva. Y ponéis dos cucharadas de aceite de oliva. Por una cucharada de azufre micronizado. Con eso lo removemos bien. Y hacemos como una especie de pasta. ¿Ok? Si vemos que nos quedamos cortos y se queda muy líquido, añadimos un poquito más de azufre. ¿Vale? Lo movemos bien. Y creamos como una especie de pasta. Como si fuese una pasta de dientes, pero llega a ser un poquito amarilla. Y con eso, aplicándoselo en cinco a siete días, también se le va a problemas de escamosis, problemas de cañosidades. Entonces, también, si no sois muy amigos del azufre micronizado, pues solo con aceite de oliva ha habido casos que se ha ido. Y bueno, y si conocéis otro método natural, otro método que se pueda aplicar sin tener la necesidad de comprar nada, y que funcione, pues abajo en los comentarios podéis escribirlo y podéis aportar esa ayuda al resto. Con esto finalizo el vídeo. Y espero que os haya servido de ayuda. Como ya sabéis, a tope, ¿eh? ¡A tope! Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.